hola cáncer cáncer te traigo la lectura para el mes de diciembre cáncer suscríbete a mi canal por favor puedes compartir conmigo un cafecito también dejo acá abajo en la descripción es una pequeña donación a modo de intercambio energético otra cosa cáncer mira tu ascendente obviamente que yo hago un poquito de tarot astrológico sí bueno estaba mirando que están pasando un montón de cosas estamos en plenos eclipses cáncer atención con eso porque entre el 21 20 y pico de noviembre hasta el 4 que es el otro eclipse y después bueno hasta el mediados de diciembre va a estar todo caótico 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 parece ser que estamos atravesando momentos de viste un poquito de duelo porque los eclipses sacan cosas sacan personas traen cosas traen personas así que vamos a ver cáncer cómo te aspecta no bueno trabajo desequilibrio es cáncer un poquito de desequilibrio pero le ves energía sí 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 bueno algunos ascendente cáncer tienen a marte en la casa 5 que todavía está vigente esta energía de la creatividad pero los eclipses se van a dar en la casa 6 que es de la salud del trabajo de las rutinas diarias así que puede ser que en nivel ingresos o finanzas o alguna cuestión así salga a la luz una pequeña crisis económica si lamentablemente lamento decirlo pero bueno así parece ser cáncer te digo es un mes donde muchas verdades salen a la luz mira salió en las de espadas que las de espadas ya es una verdad punzante no es algo que se dice en la cara es una verdad que hiere inclusive o una verdad verdadera de uno mismo que dice bueno ya tengo que ser realista con esto vamos para allá lo que sea no van a empezar a ocurrir algunos eclipses para cáncer bueno como te decía en la casa 6 en la casa 12 11 5 depende bien donde tengan los planetas así que no es para todos igual pero bueno por ejemplo en lo que es el trabajo era como que se venía tranquilo y de repente sale esta verdad a la luz vamos a ver qué sale esta verdad a la luz no porque este as de espadas justamente es esto es una charla una discusión una nueva propuesta nuevo inicio pero de nueva ideología pasa algo ahí no como esta cuestión de yo creo que realmente vamos a decir la verdad con estos tránsitos estas cosas que salen a la luz ya cáncer dice quiero trabajar de esto si no necesito una pareja más real más sólida la quiero si no no es como ya se ponen la balanza directamente se ha perdido el equilibrio en el trabajo varias veces o han decaído los ingresos o las finanzas pasa algo ahí pero de repente hay como elevarse o puede ser sí porque está esta crisis antes de la rueda no entonces puede ser que haya una crisis pero que después se dé vuelta la cuestión de alguna manera cáncer se la va a rebuscar para ser más creativo y poder sacar a la luz un poco más estas cuestiones estas cosas que tiene ganas de hacer de lograr no mira en la mente proyectos proyectos creativos como veníamos diciendo la casa 5 atención el tema a ver no todos los de cáncer son artistas no hay cancer ya no que nada que ver para los cáncer que no son artistas en los la casa 5 son los hijos o el modo de amar de enamorarse no entonces es o un nuevo amor o ver este amor con más realidad digamos es como decir bueno esto es lo que hay realmente ya te conozco bueno esas cuestiones no o es o el enamoramiento o darse cuenta que uno está enamorado o darse cuenta de que uno quiere un hijo o darse cuenta que uno no quiere un hijo entendés esas cuestiones y también el tema de los proyectos creativos de poner estos paños a la luz de hablar debatir mirá este rey de espadas está acá si sos hombre cáncer estás mirando este vídeo por ahí tienes algunos planetas que se yo que te vibren en signos de aire como puede ser géminis acuario no libra bueno por ahí hay algunos cáncer que tienen mucho aire en sus cartas entonces bueno se ponen objetivos a ver quiero esto no lo quiero si no que tiene de bueno que tiene de malo bueno la mentalidad está positiva igual pero puede haber un decaimiento para finales de diciembre por ahí algunos de cáncer que son muy sentimentales no le gustan las fiestas bueno pero hay que tomarlo con objetividad con objetividad real yo creo cáncer que has intentado por todos los medios estar tranquilo tranquila porque veo mucho cáncer acá aspectado para no sé no sé no me preguntes hay vibraciones de dos tipos de hombres a ver si sos mujer cáncer por ejemplo estás pensando en un hombre o lo que sea hay creo que dos o más hay dos opciones acá hay un rey de espadas y hay un rey de oros no sé si no se ven no están acá hay un rey de espadas en la mente o sea vamos a ver sos mujer hay hombres dando vueltas que tengan mucha energía de géminis de libra de acuario o de tierra capricornio, tauro, virgo cualquiera de esas dos energías vos es una misma persona que pasa de ser muy volátil a muy sólido puede ser también jefes puede ser también personas independientes bien posicionadas, más bien maduras y si sos hombre por ahí vos mutas de energía también porque cáncer tiene esto que por ahí va variando un poco según como va la luna por eso creo que los cancerianos están medio confundidos también porque como los aspecta la luna a los de cáncer y hay eclipses el 4 de diciembre el eclipse es de luna nueva así que cáncer es medio como un rejuvenecimiento como un renacimiento que vas a tener pero bueno lo interesante de esto es este pasado que se ve acá que ya es como tal vez si estás en pareja querer que esta familia sea feliz o pasa algo con la familia realmente o puede ser una persona lisiada o una persona que lamentablemente desaparezca con este eclipse físicamente puede ser o no sé de las redes, esas cuestiones hay como en toda costa un engaño es como que querer sostener algo que no hace tan feliz pareciera ser son lazos que son más bien o pueden ser amigos que vibren como familiares o pueden ser socios que vibren como familiares esto no raro acá raro estos finales de octubre esto perdón estos finales de noviembre raro hay como un querer sostener a toda costa o un engañar querer tener una familia simular ser una familia feliz siendo que no se lo es por ejemplo también esta cuestión pero bueno luego de esta crisis hay como una especie de invierno hasta mediados de diciembre cáncer y después ya se ve un poco más vibrando hacia algo más positivo raro porque hay momentos de movimiento y hay momentos de quedarse quieto a ver vamos a ir desglosando porque está difícil leer las lecturas con estos eclipses vínculos amigos viajes juntarse bueno lo que ocupas asociarse también puede ser con unos amigos puede ser que hubo algunas traiciones fines principios de mes diciembre un apuñalamiento por la espalda real ¿no? por ahí te diste cuenta que están hablando mal de vos cuando vos no estás bueno esas cuestiones que acá también esta verdad que es la de la luz ¿no? por ahí te das cuenta de que alguien te hizo algo con sentimiento él sabía que me estaba haciendo esto ella sabía que me estaba haciendo esto ¿no? es como hay como un enterarse también de algo y de tomar las riendas de otra cosa de otro camino pero también quiero vínculos más sanos cáncer esto que te decía de Venus conjunción Plutón casa 7 quiero socios realmente si voy a tener pareja que mi pareja sea un vínculo real verdadero honesto ¿no? es como hay como una especie de bueno me he enterado de tu traición y yo finjo felicidad pero la realidad es que bueno este sentir me da la sensación cáncer sí de todas maneras vos vas a seguir ¿eh? si sos mujer cáncer yo creo que hay que sanar realmente un enamoramiento un amor que se tuvo los enamorados después ¿viste? hay una cosa acá no sé me parece que me parece que para algunos cáncer es de una manera y para otros cáncer de otra porque están sucediendo cosas diferentes en pareja hogar casa ¿no? familia esto si se quiere tener hijos espectacularmente espectado fíjate cómo están los dos bailando con los dos niños ¿no? las familias felices bueno las fiestas reuniones bueno las navidades las navidades a ver hay que juntarse con gente que uno realmente lo vea como un par sinceramente los enamorados bueno acá ya tal vez si estás en una relación ambigua se consolida una relación para las fiestas puede ser o sea hace una invitación que formaliza la relación puede ser también el rey de oros es esto ¿no? si sos sobre todo hombre cáncer hay como un consolidar algo para fin de año como cerrar el año con un broche de oro pareciera ser lo veo mucho mejor para los nuevos proyectos lo veo mucho mejor para bueno por ahí se recibe un aguinaldo y ya con eso ya uno siente una gran gratificación al universo ¿no? pero me parece que también cáncer necesita esta esta transformación es como esta transformación que se da en la casa 7 ¿no? estos eclipses casa 6 hay como una necesidad de bueno necesito cuidarme si me asocio con esta persona que es sólida mi vida va a ir mejor ¿no? necesito una relación seria estable hay un hombre que tiene ganas de tener una relación seria acá ¿eh? o una mujer que lo propone o pasa algo que consolida la relación realmente el rey de oros es alguien si está solo sola es alguien que te viene a visitar puede ser también inclusive un familiar ¿no? porque hay mucha energía de familia por supuesto pero mujer cáncer creo que mira esto porque al amor no llegamos todavía estoy 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 media lenta bueno 5 de espadas es un veratriz ¿no? es como amor 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 hombre cáncer ganas de que la relación sea real por ahí se propone algo se habla ¿no? el anillo la corona puede ser como un anillo o una propuesta un nuevo plan un nuevo proyecto ¿no? si hay como una energía de inicio real pero la mujer de cáncer está en otra cuestión acá ya ¿no? es una mujer que a toda costa quiere lograr algo también puede ser ¿no? a toda costa una mujer quiere lograr algo acá bueno esta transformación del deseo de la casa 7 si sos mujer cáncer realmente te vas a replantear todo esto porque claramente Venus aspecta a las mujeres y esta conjunción con Plutón hasta marzo del año que viene así que vas a estar un muy buen tiempo ya replanteándote cómo deseas qué deseas qué te gusta tu apariencia tu belleza te sentís como algo en tu cuerpo ¿no? todas esas cuestiones porque también están los eclipses en la casa 6 así que es revaluar cómo cuidarse la belleza personal de una misma sobre todo para la mujer de la cuestión acá ¿no? acá la mujer de la cuestión va a estar en este plan reevaluando las relaciones que se tienen y a una toda costa quiero brillar a una toda costa necesito activar y tal vez la energía es más de meditar de replantear cómo hacer esto hay como una muerte ¿no? el 4 es filosofía oriental el 4 es la muerte y acá claramente se ve la muerte tal vez esto ¿no? un reseteo un reseteo del amor propio directamente ya así es un reseteo bueno eso me parece creo que con estos eclipses sale una verdad de la luz que te hace reevaluar y replantearte todo de otra forma y si sos hombre y estás pensando en una mujer esta mujer va a estar así digamos ¿no? es como ¿qué hago con este hombre? por ahí te plantea che ¿qué onda nosotros? viste como estancado que quito que está todo yo por ahí necesito algo más bueno de la frialdad se pasa la calidez también es medio raro porque bueno si estás solo sola sí está esta necesidad de formalizar o viste replanteándose un poco la cuestión está más difícil para los cancerianos que están solo solas que para los que están ya en algo porque si ya están ya en algo o puede ser que esta relación ya hace tanto tiempo que se está que bueno se consolida realmente hay algunas decisiones que tomar pero bueno se ve como un poco esta energía de viaje o de movimiento de moverse rápidamente hacia otro lugar para buscar las cosas hay más necesidad de sanar realmente el amor propio los deseos qué quiero qué me gustaría cómo me gustaría que sea ¿no? sobre todo el corazón el amor realmente el amor hay que replanteárselo ya de otra manera y bueno los proyectos creativos todo eso ¿no? también que ha pasado que algunas cosas no han salido bien me parece para los cancer algunos cancer obviamente si no te resuena soltalo pero me da esta sensación está difícil leer estas lecturas las lecturas las lecturas de este mes se me están complicando un poco interpretarlas porque realmente las energías son raras son energías de que los eclipses entran gente sale gente así que bueno voy a ir mezclando el enorme para ver qué traes mientras te digo más o menos cómo se termina este año como te decía si sos hombre cáncer o ascendente cáncer hay necesidad de encontrarse ya con esto que te decía necesidad de amor real de que realmente es como que lo que viene durando hace mucho tiempo que ya no es tan feliz se destruye hay como una especie de renovación con los lazos como que quiero encontrar gente que realmente esté a mi altura fíjate el 2 de copas ya se ve acá no estoy inventando nada se ve como una energía de gente que se junta que a intercambiar ideas se encuentra en la mitad del camino es muy importante el tema de encontrarse en la mitad del camino creo yo y bueno la mujer cáncer también este replante replanteo como que bueno lo di todo no he recibido mucho ese replanteo y bueno realmente la energía de hombre acá yo creo que es el hombre el que tiene que proponer algo si no vamos a replantearnos un nuevo amor sinceramente porque es como sanar un aspecto de una misma hay como una especie de cuestión de autoestima en la mujer y el hombre es como que bueno como si fuese que la mujer está esperando que el hombre haga algo el rey de espadas es como decir bueno si nos encontramos pero de repente no pasa nada y de repente es como si bueno al final me decido hay como una especie de tomar una decisión como te decía el as de espadas es proponer algo no directamente ya creo que hay necesidad de consolidar algo más real sobre todo para los que están solos los que están solos ya me parece que quieren compromiso de verdad sincero un amor real que encontrarse a mitad del camino basta de las luchas de poderes todo eso se ve muy bueno igual o sea realmente yo creo que se ve muy bien hay un tema de la salud también una especie del autoengaño por ahí el estrés mismo hace que uno esté medio cansado el tema de la salud sí es muy importante ver este mes es clave este mes para la salud cáncer atención con esto de andar corriendo para todos lados porque eso es lo que te puede traer algunos algunos problemitas algunos síntomas ¿no? con respecto a la salud pero bueno vamos a ver acá Lenormand que dice bueno 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 viste sale la fortuna acá a fines de mes y los peces en Lenormand es fortuna también atención porque también sale el rey de oros así que si sos mujer cáncer estás esperando a alguien la persona que venga va a ser de un buen nivel adquisitivo o te va a ser un regalo también o es una persona que está muy bien posicionada económicamente y si no si no estás pensando nada de amor nada de amor yo creo que el trabajo hay algo que evolucionan en trabajo como que a finales de año sacás una cuenta de que bueno al final has guardado algún billetín ¿no? o las inversiones atención con las inversiones y también los proyectos creativos sobre todo lo que más lindo se vea aspectado como que acá yo creo que se abre una puerta sinceramente mediados de diciembre en adelante es la mejor energía para abrir puertas para presentar proyectos sacar a la luz cosas hay muchas ganas de contar no sé si estás enamorado de alguien decírselo si estás haciendo un proyecto de decirlo y bueno la mujer de cáncer está ahí ¿viste? esperando que esto prospere realmente algo más sólido por ahí juntarse por ahí hablar sobre el hogar por ahí hablar sobre consolidar la relación con un viaje lo mismo con los socios las parejas acá salen cosas a la luz atención con el exceso de estrés porque también te vas a dar cuenta de que ya hay algunas cosas que no se toleran más y que cansan agotan y que uno ya no las quiere en su vida los eclipses entran nuevas cosas a las nuevas cosas atención con eso no te preocupes tanto es un mes para meditaciones también para poner la mente en positivo como flashear un poco más con el tema de la ley de atracción que esto va a traer un poco de energías mejores para focalizarse y tener más ganas de hacer las cosas atención con las discusiones las charlas acá se va a hablar de algo acá sí o sí hay que hablar de algo cáncer bueno cáncer suscríbete comentame compartí y demás que ya sabés compartimos un cafecito y bueno nos vemos en la próxima feliz año